¡Suscríbete! Soy el Simistly y vamos a continuar con la campaña de Halo 5 Alianza A ver cómo nos va en lo que son las misiones de espada de San Helios Entendido, doctora. Ya vamos La primera información de cubierta Cuando me uní a las espadas de San Helios Fui leal a Jurentama Hoy tuve oportunidad de despachar al hereje Al falso inquisidor Estaba poniendo a punto su armadura Empuñé el arma y vi la marca inscrita a fuego sobre su pecho Él porta la marca Pero fui yo quien sintió vergüenza Nuestras miradas se cruzaron y yo la aparté Es extraño Quizás sea más de lo que aparenta ¿Cómo ven? Les mando un fuerte saludo a donde quiera que estén En este martes de Halo Vamos a ver cómo nos va Este... ¿Cómo ven el diseño? Bastante chido, ¿no? El jefe maestro trabajó un tiempo con Cortana, ¿no? Sí, el jefe la consideraba una buena amiga Estaba enamorado de ella Con la amiga Amaba esa ia La ama aún Estos pinches Vamos a investigar un poquito A ver si encontramos Alguna Este... Grabación Extra A ver este... Este web ¿Qué dice? El sol, la luna y los planetas se juntan Y las estrellas brillan mientras se cruzan ¿Qué mierda fue eso? El servicio obligatorio Pero nunca quise creerlo Qué horrible le canta ese cabrón, ¿eh? Es una lección sobre la historia que aprendí hace mucho Muchas cosas no las quieres creer Y cada vez hay más de esas Se ve chingón, ¿no? ¿Cómo con ese resplandor? ¿Dónde está la doctora Halsey? A ver, vamos de este lado A ver qué es por acá Veamos que hay uno de estos A ver de este lado Sí, de este lado no No encuentro nada Ay, no se puede subir, es negro Caga el negro Ay, miren, aquí hay uno Yeah Escaneo completo Coce una herida es causa de deshonra o poner un hueso en su sitio Palabras de ancianos ignorantes que nunca vieron proyectiles de vijo y odos y detonar palpitando bajo la piel de un hermano Sin avergüenza es el precio de la compasión que así sea Bien clavados estos güeyes, ¿no? Ok, ya veo Pensé que sanguílio sería distinto Te sorprendería todo lo que tenemos en común con los sanguíli Por ejemplo, otorgan un enorme valor a la familia y al honor ¿Hay algo más humano que eso? Mmm, a ver por acá Por acá yo he entrado, ¿no? Del principio Pues ya vámonos con la doctora Ya investigué la parte de la derecha Así que Vamos a ver qué pedo Por acá arriba Sube, estúpido ¡Ah! Me caí Coño Osiris Esto es un constructor Una herramienta Forerunner Que se puede usar como interfaz del Guardian Los constructors son comunes en instalaciones Forerunner Estas colinas están plagadas de puestos de apoyo para el Guardian de Sanguílios Palmer tiene las coordenadas de uno de esos puestos Debe ser fácil dar con un constructor ahí Esos cañones inactivos están interfiriendo con mi equipo Perfecto Ya sabemos que Que show Tenemos que Localizar a la Spartan Palmer Y lo Es el desmaye del constructor Ah, miren, este hay otra Otro escaneado Registro de lingüística antropológica Hablan con Radkeprem Nuestra historia se pierde en una broma de mentiras y mitos Ahora que el Covenant llega a su fin deseo volver a aprender lo perdido Pero estos símbolos erosionados son enloquecedores Fragmentos de palabras bailan ante mi Aquí, profecía Y ahí, reunir o restaurar Luego, una advertencia sobre responsabilidad Y una gran inundación Podría estar años aquí Pues estos visores de datos tienen así como Pues lo que piensan Pues todo lo que viene siendo de la raza, su orgullo Eh... Cómo ellos son, ¿verdad? Eh... Lo que pi... Lo que sienten también Y aparte también Y aparte también Le da datos importantes, ¿no? Están echando la hueva, ¿no? Ligando No Bueno, por acá, no Bueno Vamos hacia donde están los demás Hacia acá atrás Dame espacio Otra base de datos Descubierta Borrar grabación anterior Inicia nueva grabación De bien tu nave orgullosa Con mano que en cintura se posa Mis dos corazones a la tierra rompieron Tan hermoso es lo que vieron Oh, comandante Palmer Tan humana Te amaría toda la semana Y si pudiese ¿Pero qué haces aquí, Grunt? ¿De qué te ríes? Te voy a arrancar los brazos Jaja Jaja Coder Pinche Elite Está enamorada de la comandante Palmer ...que Halsey le hizo al jefe maestro Y al equipo azul Y eso que eran unos niños ¿Sabes que la comandante Palmer Existe relleno? Halsey ve al jefe como un hijo Según la evaluación Tiene una disposición maternal Hacia todos sus Spartan Cuando quieran, Osiris Todo listo, comandante Palmer Bien En marcha Huesos Viejos Pues bien Fue una misión muy cortita Me dio un logo que se llama Huesos Viejos Pues bien Fue una misión muy cortita Me dio un logo que se llama Huesos Viejos Vi un poquito de como piensan estos chavos Los Huesos Los Huesos Los Grunt Así es El constructor de Halsey Está en una instalación Forerunner Al norte de aquí Pero los Kobe Tienen un Kraken estacionado En el camino Las fuerzas del inquisidor Atacarán desde el aire Ustedes apoyarán por tierra Alcanzado el punto de reunión El inquisidor da luz verde Entendidos Los estoy conectando a la red de batalla del inquisidor Buena suerte Spartan Bueno hasta escuchamos un grunt cantar Fue algo patético Pero bueno vamos a seguir con la misión Punto de ataque Ziktar En posición Punto de ataque Ziktar En posición Punto de ataque Ziktar En posición A todos los puntos Esperen aquí hasta que el inquisidor avise Confirmado A la espera Perfecto Vámonos a este lado Vean que bonita se ve esa plantita Lo que si es que tiene Un diseño impresionante Estos vatos del 343 Industries Si que Utilizaron la tecnología mas Avanzada para hacer Tomen esa posición Los gráficos Son impresionantes Y si no te gustan Es que tienes un pedo banda eh Porque Están bien chiles Acuérdate que Corre a 1080 Cuerdas por segundo 60 frames por second Osea que esta Chigantísimo esto Bueno seguimos investigando Vámonos a este lado ¿Qué habrá por acá? Ya vean Voy a subir Ay Mi cara que no Suba Sube A simple vista No se ve nada A menos de este lado No se ve nada No se ve nada Aca abajo Regrupense Perdimos a Bail No se ve nada No se ve nada Hasta abajo Regrupense Perdimos a Bail Pero no nos dio este lado. Ay cabrón. Están muertos esos dos. Los enanos cabrón. Oye unos gritos en el fondo. Muérete. Necesitas sus granadas. Bien. Se oyen los grillos. Con todos estos efectos especiales. Los pueden escuchar si se ponen su headset. Sus audífonos. Así se escuchan mejores los detalles siempre. Toma eso granada. Me gusta mucho la mira del Fallo 5. Un maldito enano. Vamos rápido. Entendido. Comandante Palmer en posición. Recibido. Inquisidor tu turno. Afirmativo. Guerreros de Bodán. Espadas de San Gilios. Cabrón que me dio. Ese es un Phantom. Quiero pensar. Sí. El Kraken se mueve. Ese es el Kraken bandada. No está en orden. A mi señal. Tomé la ubicación. Juntos Banshee. Atáquen al Kraken. Realmente se vio poca madre. Avancen a las ordenadas. El constructor. Afirmativo comandante. Vamos. Vamos a cambiar de arma. Creo que sí. Tengo más balas con esta pistola. Que con la otra. Tomé en esa posición. Este es Kraken. ¿El Inquisidor quiere acabar eso con Banshee? ¿Qué valor? Punto de ataque Zikdar. Concéntrate en la cubierta. Punto de ataque Yardán flanquea. Hacia la nave Covenant. Punto de ataque A. Apunta al control de propulsión. Estamos atacando. En grupos. Nosotros. Banshee. Y nosotros por tierra. ¡Ay, cabrón! ¡Ches, Jackal! ¡Es una puntería enorme! ¡Muere, muere, perro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué una granadita! ¡Enemigo alcanzado! ¡Avancen! ¡Suena bien! ¡Ya murió! Siento un disparo por atrás Tengo que subir Ay cabrón Ya nada Hay un escudo Acaben con él Demasiado fuerte Fuego concentrado Ay aquí se estocó Me dio Qué poca madre Lo bueno es que había punto de control entonces no estuvo tan mal la zona Vamos rápido No ya no vas a poder pegar la bomba naldito Ya aprendí Hijo de su pinche negro A ver si me reviven Auxilio Bien Bien tan acá Yo la derribo, estoy tranquila, yo nervioso Ay la tiré muy mal Qué pendejo Fuck Tómate eso Muérete cabrón Ay matatema Ese es un comentario muy pendejo No creo que te paguen nada Hay un escudo Hay un escudo Acaben con él El escudo tiene un punto débil No se ve su armadura bien pro ¿Verdad? Como si quita Pues si pero no te quitas cabrona Derribemos ese escudo El escudo pierde potencia Fuego concentrado Parece que se puede pasar acá atrás Ah mira si Ah ya encontré un audio A huevo Me encanta los gatos Es todo lo que graban Otras mamadas Eh pobre güey Primero aprende a correr Pinche grunt Pendejo Y luego vas a matarme Acá atrás está el escudo ¿Dónde? 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 Ah por ahí Vemos el escudo Ah no se puede romper Listo Escudo fuera Al mismo tiempo lo dije Se convirtiendo en negro No Corramos Bueno primero vamos a montar esto Copiado inquisidor Copiado inquisidor Spartan presionen Si comandante A pie no llegaremos ¿No te gusta correr tan acá? Si pero un vehículo sería mejor El crack en el escudo ¡Ah la corte ya! ¡Qué mal pedo! Perdón ¡Mantengan la distancia! ¡A la zona del templo! ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a sacar rayos a la tierra ¡Muere! ¡Más objetivos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Cúbrete! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Está chido! ¡Aquí no hay nada! ¡Síctor! ¡Síctor! ¡Cuidado con la pata! ¡Lévate! ¡Pretirada! ¡Pretirada! ¡Malditos gron! ¡Me quieren explotar con sus granadas vicidas! ¡Por de su pinche madre! ¡Se está retirando! ¡Sportan! ¡El Kraken se retira! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Recibido Inquisidor! ¡Buena casa! ¡Osiris! ¡Kraken eliminado! ¡Avancen! ¿No lo eliminaron? ¡Mira! ¡Base de datos! ¡Oh sí! ¡Si! ¡Ay güey! ¡Si es tu deseo que nos volvamos a encontrar! ¡Que sea como el de los enemigos por el Dovenant! ¡Avancen! 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 ¡Vamos a subir! ¡Qué panorama güey! ¡Qué vista! ¡Qué chido! ¡Está muy bien hecho! ¡Está muy bien hecho el Halo 5! ¡El Halo 5! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Eso está chido! ¡Que pueda dar órdenes! ¡Pero lo que si no me gusta es jugar mucho con el Spartan! ¡Lo prefiero! O sea hubiera preferido que toda la campaña fuera del Master Chief! ¡La neta! ¡Pero es como que Locke me caga la madre! ¡No tiene que ver que sea negro eh! ¡Pero como que no! ¡No sé! Este nuevo giro que le dieron al Halo 5 ¡No! ¡No fue todo de mi agrado! ¡Pero bueno pues! ¡No importa! ¡Me adapto! ¿Qué chingados estoy haciendo? ¿Estoy buscando más datos? ¡Ah! ¡Es que está bien cabrón wey! ¡Porque tendría que investigar poco a poco y pues ya! ¡Eso me llevaría más de 3 horas! ¡Buscar Rico, Pogricón! ¡Y la neta no! ¡Ahora mismo! ¡Ese Bok! Si no me recuerdo salió en Halo 3 ODST ¡En la ubicación! ¡No les partan! ¡Apena ser agente! ¡Avancen! ¡Está chido no que me obedezcan! ¡Vamos a ver qué rollo! ¡Está bien chido! ¡Esta arquitectura! ¡Esta historia es irreemplazable! ¡Está bien chido! ¡Pero Juvenon prefiere sacrificarlo todo a sus ambiciones! ¡Hablando de ambición! ¡Ese constructor no va a venir solito! ¡Tenemos que movernos! ¡Vete acá atrás! ¡Pobre chingada madre! ¡Este hora de! Bueno, acá no hay nada Sigamos a este lado vamos rápido si porque se atoran un chingo ya seguimos a esta a esta parte tenemos que recuperar el constructor lo conseguí es una cara de elite creo que si no que loco ataquen hay otro escudo interpuesto busquemos como pasar muere salta 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 hola ¿me recuerdas? a ver si no me encuentro en uno de esos pinches jackals hay que ni nada ay cabrón quítate 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 por poquito me ven la sien ¿dónde estarás maldito? no está ahí abajo no está ahí abajo no está ahí abajo bien copiado ya muere maldito disparale Bok ea munición muere basura exacto con eso voy a hacer más daño no venganza avancen avancen y cubran ah maldito no me sopo casi me mata perga verga perga cubete hijos de su perra madre güey ni me tocan y ya me están matando tupo tupelo ah no mames parate granaca tomen un vehículo vuelete ya tomemos el vehículo Me llevo dos granadas Corre, corre, corre ¡Rápido, holgazán! Munición De gafoneador Hijo de su pinche madre ¡Ay, no mames, güey! Ya están acá Ese güey va a morir ¡Toma! ¡No, no, no, no! No puede voltar a ese que me mata ¡Toma en esa posición! ¡No, no, no me he conseguido! ¡No me he conseguido! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿No? 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 poner por frente a los cron ay cabrón corre 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 hijo de tu pinche me dio un cachazo en la cabeza a ver si alguien me recupera eso está en la cara ya sé pero le estoy dando no será tan fácil nunca no voy a poder aquí me voy acá atrás y voy a recoger esa arma si no no la voy a armar y con esta ya se muere ya te revivieron tranquila aponten al élite ya voy persiguiendo al élite ay no mames ay no mames tengo que matar a ese maldito y no me voy a poder matar el otro objetivo tomé la ubicación no te escondas de mí vamos rápido avancen 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 a mi señal tengo ¡fuego! ya no mames afuera afuera atras ¡fuego! atras afuera ¡Ah, que miedo! Ay, eso es como cerca Casi me da Ah, que miedo Esto es jugo de energía Hay que desactivarlo Mientras voy a buscar, a ver si hay alguna base de datos, o algo realito de arma. ¡Huevo! Se activó ya el escudo. ¿Qué esconderán a esos idiotas? No pues al parecer no hay nada Vámonos de regreso Digo que esa se puede romper Tengo que tomar propulsión Pero Para que desgasto al Spartan Logs Y puedo salir por aquí arriba Ya le no encuentro absolutamente nada Se supone que aquí tendría que haber Alguna base de atos más ¿No? Nada vato Vato Pues ya vámonos hacia allá Para no estar poniendo más en tiempo banda A ver, a ver, a ver Tiene aquí un bajo Ay, miren nada más que te la encontré Ay, qué pendejo La tiré mal Híjole maldito Cuégete eso Ay, en Atatema, eh Qué bello estuvo ese tiro Ay, no me salió Qué bello más fuerza Ay, mira Paso de datos Excelente Excelente Soy Kip Petlimp Sé que no se nos permite acceder a los antiguos lugares Pero me colé y... Vi los viejos signos Como los de Zunaion Los signos del Guardian Son como idiotas O no sé si Existe alguna interesante Pero no Bueno, pues ya encontré este desmadre Vámonos Un poquito más al frente Sino que trato de avanzar con esto Y veo un poquito de... Un panorama en el diseño, ¿no? Porque como ya saben Me cuadro un chingo Y aquí es donde estuvimos Y no hay nada Tenemos que dar la vuelta con estos... Spartans Voy a entrar al templo Regrúpense dentro, Osiris Vamos a ver No hay paso Comandante Palmer Segura que vamos bien Afirmativo Es el único paso ¿No habrá un mecanismo oculto? ¿Un cerrojo? Miren bien, Osiris Bale ¿Qué son esos murales? Esto narra un ritual de entrenamiento sanguília Anterior al Covenant Oigan Somos los primeros humanos que lo ven Oh Es todo un honor Allá arriba Esta piedra aquí pero En el saliente Positivo de piedra Va Tiene que ser esto Ocurre Funcionó Las coordenadas de Halsey están tras esa puerta Se dice en marcha Se ve bonita la estatua En Contacto Un saludo ¿Nosificios? Es como funny Son for Founders Que merguz O Virtual kop estudios ¿Qué hacen? ¡Ay!! Se quedaron atorados Comenzicos Ah.... Tengo que empujar ¡Órale! ¡Qué tontos bots! ¡Qué pedo! ¡Pero ya, ya los empuje! ¡Muches jorrones! ¡Block! ¡Atento! ¡El Kraken sigue en juego! Entendido, señor. ¿Cómo voy a matar el Kraken? Necesito una Nave o Munchie o algo... ...Pantom para meterme. No sé, güey. ¡Avance! Esto va a estar medio perro esto. ¿O habrá un... ...un puente? Eso no parece una retirada. Ayudemos al Inquisidor. Ay, aquí hay estas... ...naves. Inquisidor, volamos en Phaethon Forerunner. Excelente. Son los Phaethons. Ay, apúrate, 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 apúrate. Hijo de su p*** madre. ¡Ay, no! ¡Aaah! Para... ...está en los demás. Perdimos a Vok. Atrás. ¿Y tú? ¿Y tú? Un Chelite, ¿cómo puede quedar vivo con ese... ...multi... ...granada, güey? Nada, ¿quieres pegarme la prot... ...de la pegada? ¡Te la pelaste, cabrón! ¡Ah! Perdón. Ya es noche y... ...luego se me lengua la traba. Mmm, ahí están los Banshees. Pero nosotros tenemos que ir abajo. Ay, ya lo vi. ¡Mueran, cerditos! Estos güeyes son alejes, ¿o qué pedo? La voy a volar, sí o sí. ¡Gracias por ver más! ¡Muestran los clientes! ¡Avance! ¡Encontré el generador! ¡Dale algunos tiros y vete de aquí! ¡Se ha seguido! ¡Entendido! Ay, maldito, ahí está! ¡Es cállate! ¡Mátelos! No mames, me dio ayuda. ¡Arriba! Qué maldito Impacto directo en el generador ¿Qué me disparan? ¡Ay, se me está chingiendo detrás! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Destruido! ¡El generador! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos en los ganchos que vi! ¡Que están ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos van a echar bombas! ¡Se ve impresionante! ¡Se está cayendo! ¡Wow! ¡Victoria! ¡Bien hecho, Spartan! ¡Un mon uso Siris! ¡Un hermoso trabajo! ¡El Kraken cayó! ¡Es hora de ir por el Constructor! ¡Las coordenadas de Halsey llevan a ese enclave Forerunner! ¿Cómo fue el Constructor? ¿Cómo fue el Constructor? ¡Mmm! Tecnología Forerunner Perfecto Se apareció todo esto ¡Tomen esa posición! Y si se apuran, huevones Yo no tengo todo su puto día, coño Ahí viene el constructor Ay, esto sí me gusta Me huele a bailar con los 4Runner La música de fondo está a poca madre Perfecto Necesito armas 4Runner ¿Esto qué coño es? Ay, miren, aquí están los regalitos Se activó algo Es un mapa de esta zona ¿Ves? Eso de ahí es el Guardian Pero no sé a qué se estará conectando Un espectáculo muy bonito ¿Y el constructor? Un constructor repara cosas, ¿no? Pues rompamos algo ¿Qué hay que romper? ¿Eso? Ah, miren, esto hay que romper Tenemos trabajo para ti Hola, mucho gusto Te voy a raptar Ah, ya llegaron los 4Runner Me enojó que nos lleváramos a su constructor Despejen la zona ¡Apúntelo al soldier! ¡Apúntelo al soldier! ¡Apúntelo! ¡Arriven al soldier! Sin problema, entendido Sigan presionando a él ¡Me asustaron! ¡Buen salida! ¡Buen salida! Mi amiga se ve poca madre Si alguien tome esa arma No es munición Oh, sí Ay, esa es la La arma fregona Pendejo caer Pendejo caer Desintegraba ahí Tu poca madre Perdón Muere, muere Tomen esta arma Eso está hecho, Lock Voy con el rifle de luz Recoge esa arma Para ti Listo con el incinerador Perfecto, necesito que estés Que estés machín Para los putazos Ay, no, nada más Ay, no Ya hay un Nuevo objetivo, Siris Está bien chido Como Como se ve la torreta Por bonnet Ah, ya no tengo balas Hola ¿Qué tal, eh? ¡Aquí va, Bob! ¡Eh, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, ya! Ah, sí le pude Ya Lo logré desintegrarlo Arriba, Bob ¡Viva, Bob! ¡Necesito al! ¡Vámonos, gracias! Ya son un chingo Van a matar Tiene que haber acá No hay munición A lo mejor Mira, no sé Posición Oh Está bello Es una belleza esta arma Pero Me sirve más La escopeta Uy, no, 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 no Corre, 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 corre Cúbrete Ay, estás arriba Desgraciado Ya no le pude dar ¡Vito! Voy por ti, maldito Ah, no, súbelo Cuando quiero que suba Ven, 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 sígueme, maldito No, 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 no No me di, maldito sea Me queda Y me queda 21 de Venetia en el otro arma Ah, muere Ejecución Eh, para ti te pones de pechito Cabrón Eh, ¿me recuerdas? No Maldito Nike Uy, 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 uy Estoy bien rojo Sí, no se les vaya Ocurrir, sanarlo Hijo de tu pinche madre Revivele Ya Pon ese si tienes que Finchinar a tu madre Bien hecho Spartan Inquisidor listo para recogerlos Huye inviarles una nave Spartan Y era ahora Inquisidor, bien hecho Estuvo interesante Esta batallita Pero no se Como que siento que están muy débiles Ese pinche cañón me hubiera servido No sé dónde está la salida Ah Ya no se vieron el falto Pero Voy a ver si agarro Más arma Más munición Voy a llevar este Porque me gusta No es el No es el Movilízate Spartan Te tengo Qué tal se ve La armadura de Spartan ¿No? ¿Estuvo bien no? Pues muy bien banda Espero te hayan gustado esta misión No olvides comentar Dejar tu like Compartir Y Espero que lo hayas disfrutado Gracias Nos vemos para la próxima Vamos a dejar Hasta aquí esta misión Regresamos para la Regresamos para la Visión que sigue Bye bye Gracias por ver el video